Hoy Cristo ha dado su vida por ti, entiendes lo importante que es, hoy volviste a nacer, hoy tus pecados fueron perdonados y tienes una nueva oportunidad, hoy es el momento que lo vuelvas a intentar, porque Cristo ha luchado por ti, para que hoy sonrías y sigas caminando, para que guardes en tu corazón ese mensaje de esperanza que nos dejó, Cristo te ama y solo quiere que sonrías, no siempre ganarás en el primer intento, la vida no siempre te regresa lo que tú das, pero nuestro Señor solo espera que tú des lo mejor de ti, que entiendas que es importante, que no te rindas y que sigas adelante, Cristo es la resurrección y la vida, el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, no lo olvides. Gracias. 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 Gracias.